Y este es el Quick Stick Rules, el equipo que se acaba de consagrar campeón mundial del contrarreloj en Austria, más precisamente en Innsbruck, donde se desarrolla actualmente la edición número 85 de los campeonatos mundiales de ciclismo en ruta. Sus integrantes es el secreto formado por Casper Asgrin, de Dinamarca, Laurence De Plus, de Bélgica, Bob Jungels, de Luxemburgo, Yves Lamper, de Bélgica, Maximiliano Sachman, de Alemania, Nick Terstra, de Holanda. Completaron el podio, el Team Sunweb, a 18 segundos 46 centésimas, y en tercer lugar el BMC Racing Team, a 19 segundos 55 centésimas. El plato fuerte de la jornada mostraría a un nutrido lote que desde la línea de largada se podía apreciar quienes iban a ir por la victoria. El comisario Luis González informó de la modalidad de la competencia. Serían 80 minutos a un solo sprint. Primer giro sin novedades, y ya, desde el segundo, saltó desde el pelotón Efraín Tolosa del equipo ZEP de San Juan. Su verde indumentaria fue en solitario un par de giros hasta que fue neutralizado, pero solo para que saltaran Martín Cordera y Fabricio Castillo. Más tarde se le uniría por un par de giros más Máximo Cornejo y Diego Romero. La carrera comenzaría a definirse cuando restaban 33 minutos. Hubo un par de intentos de fuga, y cuando se reacomodaron, quedaron nítidamente Salgado y García adelante al que se le uniría muy rápidamente Eric Rodríguez. Los tres consiguieron mantener esa posición. Un poco por su rodar constante, y otro poco porque Efraín Tolosa contenía el lote para que no lograsen alcanzar a los punteros, en donde viajaban a toda máquina, nada más y nada menos que su compañero de ZEP, quien sería, en definitiva, quien conseguiría el primer lugar. Así entonces, el podio de Gran Premio Remo Aguirre fue para Joaquín García del ZEP San Juan, seguido por el juvenil Eric Rodríguez de Córdoba, y que se quedaría con el primer puesto en su categoría. El tercer lugar en el podio fue para Manuel Salgado de Córdoba, que a su vez sería el primer puesto entre los Master B. Sin definirse aún, ya se habla que volverá el ciclismo del Kempes en la primera quincena de octubre. Joaquín, ¿cómo fue el desarrollo de la carrera? Bueno, fue durísima, un circuito muy rápido, hacía bastante que no estábamos corriendo el circuito rápido, esta es la segunda carrera que corremos, que ya estamos por empezar la temporada en San Juan, y fue muy dura. Llegué justo sobre la hora, así que no me dio tiempo a calentar, así que la primera media hora traté de rodar en el grupo, mientras mi compañero Efraín Tolosa hacía el trabajo, y bueno... El trabajo de contención. El trabajo, sí, de los dos, sin el apoyo de él, no podría haber quedado un mes con la carrera, así que agradezco a Efraín, y muchas gracias. Joaquín, ¿cómo es tu tarea en San Juan? Hace poco que te has radicado ahí, contanos un poquito cómo es el tema del entrenamiento, el tema, ¿cómo te recibieron en San Juan? Bueno, yo hace tres semanas anterior, fue la primera concentración en San Juan, y estuvimos ahí entrenando tres semanas duro, y bueno, esta semana fue la que nos dieron para venir a casa, para ver la familia las últimas dos semanitas, y ya volver a San Juan para quedarnos instalados ahí, a correr toda la temporada en San Juan. ¿Ya se sabe cómo comienza la temporada? Comienza el 27 del mes que viene, pero ahora el 30 tenemos una carrera que se hace en La Rioja, y de ahí viajamos a San Juan, y muy seguro que estemos viajando a Buenos Aires a correr una carrera que es clasificatoria para la Bragado, y ya nos volveremos a San Juan, y nos instalaremos para empezar la temporada en San Juan. ¿O sea que vos viniste a Córdoba a descansar? Sí, vine a ver la familia y a descansar un poco esta semanita, y ya la semana que viene va a empezar los trabajos duros de nuevo. ¿Y qué iba a decir el entrenador cuando dentro de un rato se entere, viniste a descansar y ganaste una carrera en el que empece? No, bueno, fue un descanso que fue descanso activo, pedaleamos toda la semana, una descarga se llama, que fuimos tranquilos porque veníamos haciendo 120, 130, 140 kilómetros, y esta semana fue máximo, los kilómetros que hicimos fueron 80, y hora y media y dos horas lo que hacíamos nomás, y bueno, y decidí venir a correr la carrera hoy para estar con los amigos y disfrutar ya de los pocos días que me quedan. ¿Y le entregaste esta victoria a tus amigos? Sí, gracias a Dios pude entregar la victoria, y bueno, agradezco a Efraín Tolosa que hizo todo para poder quedarme. Muchísimas gracias, Guardián. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La Agencia Córdoba Deportes informa que en el marco de la diplomatura en gestión deportiva y organizaciones sociales, alrededor de 160 alumnos de las cuatro sedes en donde se dicta, participaron de un encuentro en donde intercambiaron experiencias y opiniones en materia deportiva. Se realizaron charlas con la participación de Walter Garrone, Oscar Dertizia, Carolina Chapita Gutiérrez y Medardo Ligorria. Las ciudades involucradas en esta oportunidad son San Francisco, Villa Dolores, Río Cuarto y Córdoba Capital. Como se advierte, nutrida cantidad de carreras presentes en el calendario cordobés para las próximas semanas. Se viene el octavo desafío del Camino Real, esto es en Villa del Totoral, 30 de septiembre. Las instrucciones se realizan en www.desafiocaminoreal.com. Los informes en la dirección de deportes y turismo de la Municipalidad de Villa del Totoral, 30 de septiembre, octavo desafío del Camino Real. Y para el 30 de septiembre, para Bachazca Raids, tercer rally de mountain bike, 30 de septiembre, en Alta Gracia, en el Parque García Lorca, una gran competencia de ciclismo de montaña. Agéndelo entonces, porque se viene la tercera edición del rally para Bachazca Raids. Y el 7 de octubre, habrá ciclismo de montaña en La Calera. Desde la Plaza San Martín, frente a la Municipalidad, se organiza esta competencia de ciclismo de montaña en la Ciudad de La Calera. Organiza Municipalidad de La Calera, 7 de octubre. Horario de salida, 13 horas. Speedbike anuncia la finalización del Campeonato Sierra Chicas. La sexta fecha será la revancha Pan de Azúcar. Esto es para el día 11 de noviembre. Novena fecha del Campeonato Sofía Zanaez 2018. Será en Villa del Rosario, el próximo 15 de octubre. Horario de inscripción, desde las 9 de la mañana. Horario de largada por la mañana, 11 horas. Horario de largada por la tarde, 13 horas. El predio Festival del Río, esto es en Villa de Rosario. Novena fecha del Campeonato Sofía Zanaez, 15 de octubre. Arribamos así al final de una nueva edición de Entrepedales. Esperamos que este material haya sido de tu agrado. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 16 y 30 por Radio Showes por la red y en las redes sociales en cualquier momento. Muchas gracias.